Pero no fue hasta que salí de aquella tienda de fotos cuando mi vida cambió para siempre. ¡Tenía un enemigo! Y así es como conocí a Perry el Ornitorrinco. ¿Cómo os conocisteis tú y ese carcamal? Fue hace mucho tiempo. En el futuro. Agentes reclutas del Nuevo Tiempo, por favor, seleccionen un vehículo para su examen de conducción. Si sobreviven hoy, recibirán su primera tarea, compañero, mañana. Gracias. El equipo de delineación temporal se utiliza en viajes cortos en el espacio local. Le permite desplazarse tres veces más rápido que el tiempo local. ¡Uh! ¡Súper velocidad! Bien, Cavendish. Vas camino de convertirte en un agente temporal de pleno derecho. ¡Esto se merece una piruleta! Échese a un lado. Necesito un vehículo. ¡Un momento! ¿Quién eres tú? ¡Oh, es para mí! ¡Gracias! ¡Eso es mío! ¡Bua! ¿De qué sabor es esto? Grose y llanera. Y le voy a preguntar qué es eso. ¡Espera, espera! ¿Qué estás haciendo? ¡No, no! ¡Espera, no! ¡Espera, no! ¿Qué ha sido eso? Un atajo por el mesozoico. Vamos, pidamos unos burritos. Tres burritos, Rita. ¿Ha visto que bien hablo el mexicano? Por todos los cielos, ¿has arriesgado nuestras vidas por un repugnante burrito? No, no, no. Las he arriesgado por un burrito increíble. Tan bueno que solo existe en este lugar y tiempo. ¿Quieren achos con el suyo? ¿Serías un compañero terrible? Sí, ¿quién le ha preguntado?